Hola a todos, ¿cómo están? Hace cuatro años, en plena pandemia, cuando estaban todos pegados a sus pantallas de celular, yo tenía un video que se ha vuelto bastante popular, pero también bastante criticado, por una imagen que se las voy a mostrar en un momento. Este video es el de mi opinión acerca de columnas de 20x20, sección de 20cm x 20cm, y en ese video yo hablaba de que una columna así de delgadita es mucho más susceptible a daños en obra o a imprevistos que una otra columna que vaya a ser un poco más gruesa. Ahí hablaba de ciertas malas prácticas, muy latinas, debo decirlo, que nos pueden dañar proporcionalmente mucho más una columna de 20x20 que una columna de 30x30. En toda esa explicación yo hablaba acerca de la longitud de una columna de 20x20 que va en desmedro de su resistencia. Y yo hace unos dos videos más o menos, les voy a dejar los enlaces de todos esos videos acá en la descripción de este video para que ustedes lo sigan si es que quieren averiguar un poquito más. Pero en un video de hace una semana más o menos yo hablaba acerca de cómo una columna va disminuyendo su resistencia a medida que se va haciendo más larga. Y eso se llama pandeo. Ese fenómeno se llama pandeo. Y en una columna de 20x20, cuando una columna es más o menos de 2 metros, funciona toda su resistencia. Una columna de 20x20 me puede aguantar más o menos, si mal no recuerdo, unas 400 toneladas o 40 toneladas, 400 kilonewtons. Y a medida que esta columna se va haciendo más larga, cuando esta columna ya no es de 2 metros, sino que es de 3 metros, su resistencia de diseño ya baja a 200 kilonewtons o 20 toneladas a la mitad. Y si esta columna se hace incluso más larga y tiene 4 metros de longitud, su resistencia baja a 10 toneladas o 100 kilonewtons. Un cuarto de su resistencia inicial. Ahora bien, como ejemplo, yo puse la susodicha imagen, la famosa imagen que ha sido tan criticada. Y no ha sido criticada por mi destreza de dibujo, porque la verdad es que la imagen está muy bien hecha. Pero, si no, por lo conceptual de la imagen. Esa es la imagen que ustedes están viendo en pantalla que ha sido tan criticada. Para los que no entiendan el arte abstracto, vamos a explicar la imagen. Esta es una vista en corte, ¿sí? Tenemos acá. Hola, hola niña. Otra vez la gatita. Y viene cada que estoy haciendo video. Cuando no hago video, se van a hacer otras cosas. Hola. Pero vamos a pausar hasta que decida irse. Bueno, retomamos el video. Tengo que pausar porque ella camina por detrás del computador. Camina a través de todos los cables que hay por allá atrás. Y al no poder continuar su paso, tiene que volver por acá. Entonces, me corta la inspiración dos veces. Suficiente con una. Entonces, vamos a explicar la gráfica. Cuando... Bueno, esta es una vista en corte. Y en esta vista en corte, lo que se ha criticado es que no hayan vigas de arriostre acá abajo. Y efectivamente, es un caso que pareciera singular, pero se van a dar cuenta de que es más común de lo que parece. ¿Qué es lo que sucede en una construcción cotidiana, normal? Primero se vacían las zapatas. Estas son zapatas para los que... Para los que no entiendan el gráfico. Entonces, primero se vacían las zapatitas. Estas zapatitas tienen un... Tienen un acero de espera, que más o menos es así. Y una vez que se vacían las zapatas, generalmente se vacían estos trámitos de columna. Estos que yo estoy repasando acá. ¿Sí? Una vez que se vacía este tramo de columna, se arman las vigas de arriostre. Que generalmente vienen justo debajo de la cota cero. Que es esta cota donde nosotros vamos a utilizar los ambientes. ¿Sí? Que se la denota siempre con un signo más, cero, cero. Ahí. Entonces, justo debajo de la cota cero, nosotros tenemos bajo tierra estas vigas de arriostre. Que se conectan entre todas las columnas. Y que tienen un acero que generalmente es proporcional a la dimensión de la viga de arriostre. Entonces, lo que se hace es armar esta viga de arriostre, así. Y luego se la vacía. Entre otras cosas, estoy lleno de pelos desde que ha venido la gatita. Pero es completamente normal cuando uno tiene animales. Entonces, lo que se hace luego, lo que les decía, es se vacía la viga de arriostre más o menos de esta manera. Y una vez que tenemos vaciada la viga de arriostre y tenemos vaciada esta columna, esta porción de columna. Nosotros continuamos con el vaciado de la parte de acá arriba. Este es el procedimiento común. Lo que se ha criticado mucho en ese video es que este ejemplo de acá, muy convenientemente para mí, obviamente, no tiene viga de arriostre para mostrar que pueden darse situaciones en las que yo tenga columnas de 4 metros de altura, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba explicando en el video? En el video explicaba de que en casas de dos niveles, uno o dos niveles, generalmente, nosotros construimos acá, especialmente en Bolivia, en el alto, todo se construye con columnas de 20 por 20, hasta tres niveles con columnas de 20 por 20. Y eso no está bien. Entonces, si además de ser la columna muy delgada es muy larga, pues su resistencia es muy baja. Y acá lo que yo explicaba es que se dan muchas situaciones en las cuales yo vacío la zapata y luego me tiro la columna desde acá abajo hasta la primera losa, sin ninguna viga de arriostre. Y como les digo, esto era muy conveniente para el video porque aquí yo tenía una longitud excepcionalmente larga. Sin embargo, en los comentarios me decían, esto no se da porque siempre nosotros, y esto me decían constructores e ingenieros, siempre nosotros vaciamos vigas de arriostre. Y eso es cierto. Siempre o casi siempre se las vacían estas vigas de arriostre. Estas columnas obviamente son de 20 por 20, ¿no? En la explicación del anterior video. Ahora bien, lo que yo quiero explicarles acá es que hay una serie de cosas que pueden salir mal para que no se deban considerar, o sea, no se puedan considerar estas vigas de arriostre como elementos de arriostre que nos disminuían la longitud efectiva de la columna, ¿sí? Entonces, vamos a ir repasando esos puntos. Mis capacidades y destrezas de dibujo han incrementado tremendamente con los años y ahora este es nuestro monigote de referencia. Entonces, acá nosotros tenemos la zapata, tenemos este primer tramito de columna que se vacía primero, luego se vacía la viga de arriostre y luego continuamos con el vaciado hacia arriba hasta llegar a la primera losa. Ese es el procedimiento común que deberíamos seguir. Mira, ahora bien, hay muchas situaciones en las cuales al hacer yo un cálculo estructural no tomo en cuenta estas vigas de arriostre a pesar de que yo las dibuje en planos, a pesar de que suponga que se van a construir, pero muchas veces pueden salir mal muchas cosas específicamente con estas vigas de arriostre. Vamos a explicar cuáles. Por ejemplo, en el mono que tenemos aquí, en el dibujito que tenemos acá, yo a propósito he dibujado vigas de arriostre solamente en la dirección que acompaña al eje X, pero no he dibujado vigas de arriostre en la dirección Y. Y esto puede darse muy seguido en obra. Ya vamos a ver en qué situaciones. Donde nosotros tenemos vigas de arriostre solamente en un sentido y no en el otro sentido. Entonces, si nosotros nos vamos a una paginita en blanco, y aquí voy a empezar a rayar todo. Si nosotros tenemos una columna que en una dirección, desde la zapata, que la voy a graficar simbólicamente acá, hasta la primera losa, nosotros tenemos vigas de arriostre. Lo que sucede con estas vigas de arriostre es que evitan que la columna se pandee de esta forma, ya sea en una o en la otra dirección. Pero si nosotros hacemos el giro 90 grados y vemos la columna a 90 grados de esta primera vista, digamos en X, y vemos la columna en Y, ustedes ya se estarán dando cuenta de que en Y es la misma columna, pero las vigas de arriostre no existen. Y las vigas que yo veía acá, en realidad aquí son un puntito simplemente. Entonces, en esta dirección, la columna es libre de pandearse en los 4 metros de altura que yo tengo. ¿Ok? Esa es una primera situación entonces, donde yo no puedo considerar la columna como si fuera de 2 metros y medio acá, y de 1 metro y medio desde el nivel 0 hasta el nivel de fundación. Que generalmente son longitudes típicas que se manejan. O sea, yo aquí le pongo 2.5 y aquí 1.5 de alturas de columna que son típicas en casas de 2 niveles, por ejemplo. Entonces, en estas situaciones ya no se puede considerar la columna como arriostrada. Y por tanto, la longitud de la columna va a ser de 4 metros. ¿De acuerdo? Ese es un primer caso. Entonces, en el diseño, yo tengo que, si sé que se va a construir así, yo sé que en la dirección menos favorable, yo voy a tener 4 metros de longitud, y por ende, yo voy a tener que recrecer o voy a tener que agrandar la sección de esta columna, porque una columna de 20 por 20 ya no me aguanta la carga que yo le ponga. Otra situación. Y aquí yo voy a empezar a rayar ya muy improvisadamente para ir explicando el concepto. Les había dicho que generalmente nosotros vaciamos una zapata, luego vaciamos un tramito de columna hasta aquí, luego vaciamos la viga de arriostre, todo con sus respectivos aceros, obviamente, y luego continuamos hacia arriba con la columna. Esta es la mejor manera de vaciar una estructura, ¿de acuerdo? Sin embargo, en algunas situaciones lo que se hace es, se vacía la zapata, zapatita, se vacía toda la columna, así, para aprovechar el encofrado que ya se tiene construido, y no construir un encofrado, no fabricar un encofrado así chato para vaciar solamente este tramito. Entonces, en muchas obras lo que hacen es vaciar toda la columna y dejar aceros de espera acá. Más o menos así, ¿sí? Perforar el encofrado para meter fierritos con su respectivo gancho e introducirlos como acero de espera. Para luego, una vez que se ha vaciado la columna y se ha continuado con la construcción arriba, con toda calma se vayan vaciando las vigas de arriostre en sótano, ¿sí? A medida de que se sigue avanzando hacia arriba. Esta práctica, como les digo, es común, sin embargo, cuando se dejan estos aceros de espera, hay que empalmarlos. Al empalmar los aceros de espera, y voy a dibujar los aceros con una línea un poquito más gruesa, como se debería hacer siempre. Entonces, yo tengo el acero acá, ¿sí? Para empalmar estos aceros, yo necesito una longitud que, en este caso, es el 30% de la longitud de desarrollo de una barra. ¿Qué es la longitud de desarrollo? Es la mínima longitud que tiene que tener una barra para transferir toda su resistencia a otra barra o al hormigón. Entonces, generalmente, para barras de acero de 12 milímetros, para fierro de 12 milímetros, esta longitud, que se llama LD, está por alrededor de entre 65 y 90 centímetros, dependiendo de la resistencia del acero, del hormigón, de cuánto recubrimiento tengan, etc. Entonces, muchas veces, esta longitud no se cumple. Dejan aquí aceritos de 50 centímetros, por ejemplo, o el empalme lo hacen mal. Cuando nosotros empalmamos el 100% de las barras, aquí no estamos empalmando solamente la mitad de las barras, estamos empalmando el 100%. Cuando se empalman 100% de las barras, el empalme tiene que ser multiplicado por el 30% más. O sea, esta longitud debemos multiplicarla por 1.3. Y en muchas situaciones, como les digo, esta longitud de desarrollo no es la suficiente. Y ahí, si nosotros tenemos una longitud de desarrollo que es más pequeña que la necesaria, yo ya no puedo considerar que esta viga de arriostre me sirva. Porque las vigas de arriostre no funcionan a flexión. Son mal llamadas vigas. Se llaman vigas porque son horizontales, pero no deberían llamarse tanto así como vigas, sino elementos de arriostre, tensores o algo por el estilo. Fíjense, cuando una columna se pandea, cuando se flexa así, si quieren, ¿qué pasa con la viga? Se tracciona. Y si el pandeo ocurre en esta dirección, ¿qué va a pasar con la viga? Se va a comprimir. Estos son elementos que funcionan a tracción y compresión. Cuando uno los diseña, no tienen nada de carga. Y, bueno, se los deja generalmente con una convención de sección que vaya a estar más o menos por un tercio de la sección de las columnas. Entonces, si yo tengo una longitud de desarrollo acá pequeña en la columna, esto no me va a servir. Y yo no puedo considerar a este elemento como un elemento de arriostre en mi columna. ¿Ok? Esa es otra situación por la cual, entonces, yo deba volver a esta situación y el diseño de mi estructura la tenga que hacer sin vigas de arriostre. Porque sé que en obra pueden pasar ese tipo de cosas. De hecho, no es poco común que yo diseñe estructuras sin vigas de arriostre. Por más de que existan. Porque cosas así suelen pasar en obra. ¿Qué otras cosas pueden pasar en obra? Vamos al siguiente punto. Sabemos que existe magia en las construcciones y no se construye de acuerdo a planos. Muchas veces nosotros tenemos situaciones que son insalvables. Si, por ejemplo, yo estoy en una vista en planta y acá tengo la posición de las columnitas. Se dan algunas situaciones donde el obrero no va a construir la viga de arriostre por X o Y motivos. Vamos a plantear algunas hipótesis. Si yo, digamos, tengo esta estructura de nueve columnas, sí, de nueve columnas, se supone que todas estas van a estar conectadas, interconectadas a partir de las vigas de arriostre. Y si yo hago esta interconexión, entonces puedo asumir que todas las columnas tienen una longitud máxima de dos metros y medio. Sin embargo, probablemente, al excavar en obra o al darse cualquier situación, imaginen que tenemos aquí un bolón de piedra muy grande. En vez de llamar a la volqueta o al picapedrero o reventar esta roca con dinamita, lo que sea, preferimos simplemente picar o dejar la piedra si es que no nos estorba en la arquitectura, pero ya no construimos la viga de arriostre en este sector, ¿sí? Entonces, decimos, estamos construyendo toda la estructura con vigas de arriostre. Si ponemos una viguita menos, no pasa nada. Y efectivamente, puede que no pase nada y se construye así. Esta columna de acá ya no es arriostre en las dos direcciones, tiene solamente arriostre en la dirección x y, por tanto, en la dirección y es libre de pandearse. Puede que no se dé, entonces, esta situación. ¿Qué otras situaciones tenemos? Imagínense, nosotros tenemos esto. Ahí, ¿no? Que es mucho más común, incluso, por voladizos, por lo que sea. Nosotros tenemos esta situación. Cuando yo vaya a diseñar vigas de arriostre, estas vigas de arriostre, les he dicho, funcionan como tensores. Están o a tracción o a compresión. Por tanto, la conexión entre columnas debe ser directa. Yo no puedo hacer esto. Si en obra se hace esto, que se hace mucho, porque muchas construcciones, casas y demás, son construidas a partir del empirismo del maestro. Y si se conecta una viga de arriostre a otra viga de arriostre de esta manera, entonces, ustedes se darán cuenta de que, si por algún motivo existe pandeo de la columna en esta dirección, esta conexión es muy débil. Es como si yo estuviera jalando una cuerda de guitarra acá. Entonces, no hay arriostre en la dirección y debido a este elemento conectado a otra viga. No existe arriostre. Generalmente, para que exista un buen arriostre, yo tengo que hacer esto. Así. Y si yo conecto las vigas de esta manera, muchas veces estorbo al patio porque esto ya es patio. Muchas veces, recuerden que estamos hablando de planta baja. Aquí estamos en un nivel más 0,00. Entonces, esto es un estorbo. Muchas veces no se construye así, por más de que es la manera más adecuada. Cuando nosotros no tenemos alineación entre columnas, la viga de arriostre debe ir inclinada. Es la mejor manera como se puede construir una viga de arriostre para evitar pandeo. Entonces, no se construye así y se construye de esta manera. Y cuando yo tengo una viga de arriostre construida de esta manera, tampoco es bueno considerar la longitud como arriostrada de nuestra columna y tengo que asumir que no existe este arriostre por más de que se lo construya. ¿Ok? Situaciones similares pueden darse infinitas, ¿no? Por ejemplo, puede darse también esta situación donde acá no tengamos columna y tengamos la columna por aquí. Así. Y nuevamente, ¿qué es lo mejor para la columna que nosotros tenemos sueltita por acá? Por algún motivo puede darse. Muchas veces a los maestros no les gusta construir elementos así diagonales. Se ven feos por un lado, por más de que vayan a estar enterrados. Y por otro lado, intuitivamente no parece correcto. Entonces, muchas veces lo que se hace es simplemente construir la estructura así y se la deja así. Y todas esas situaciones en obra que van cambiando respecto muchas veces a los planos en estructuras pequeñas y sin mucha supervisión hacen que, en general, sea mejor esta primera planta construirla por lo menos o calcularla, mejor dicho, muchas veces sin viga de arriostre. No sé qué opinan ustedes. Yo he estado tanto en obra como en gabinete. Ahora ya no me dedico ni a obra ni hago muchos diseños estructurales porque obviamente estoy más ocupado cuidando a esta gata. Pero algo de experiencia tengo, ¿no? Y quisiera conocer sus opiniones al respecto, obviamente, en los comentarios acá abajo. Veamos qué puede salir de todo este debate y como siempre nos vemos en un siguiente video. Recuerden que los enlaces se los voy a dejar de los videos que he mencionado acá en la descripción del video y me ayuda mucho si se suscriben o si dejan un pequeño comentario. Gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Nos vemos como siempre en una siguiente vez. Adiós.